Orientar, orientar, orientar a los jóvenes, nada de que es muy buena onda, ¿no?, la música de ciertos corridos ahí, que es muy famoso un artista y que todo lo pintan color de rosa ahí, y muy viril, muy exitoso. No, el que tiene adicción al fentanilo se puede morir en seis meses, es una droga terrible y nada de que el que se dedica a eso vive feliz. No, eso es efímero, todo eso que se transmite en las series de las residencias donde andan los jefes y las muchachas guapas, muchachos guapos y carros último modelo de lujos y ropa de marca y joyas, levantan el teléfono y, presidente, le pido esto, general, le ordeno esto. Eso es falacia, eso es fantasía.